¿Singular o particular? ¿Que se diferencie de lo común? Esa es una de las metas más buscadas en la industria del motor. Son diversas las estrategias que utilizan las marcas para llamar la atención del público. Crear ediciones especiales o limitadas representa una de las más habituales, pero... ¿Han acertado siempre con este tipo de lanzamientos? Versiones llamativas, sugerentes, vistosas... Son muchos los vehículos que a lo largo del tiempo han cambiado su imagen y numerosos y diversos los motivos que han dado origen a su transformación. Una de las más comunes es la asociación con las marcas de moda. Desde modelos como el Peugeot 205 Lacoste de los años 80, hasta los más recientes, Seat Mi by Mango, Citroën C4 Ripcourle o el juvenil 4K by Hawkers. Una versión de la que solo se creó una unidad que fue subastada a través de Twitter. Acciones especiales que también adoptó Nissan con el Micra. La marca japonesa lanzó a través de sus redes sociales seis diseños realizados por la modista Agatha Ruiz de la Prada para hacer un show car y una línea especial buscando me gustas por todas partes. El polivarente e icónico Fiat 500 es el rey en este mundo. Le han vestido diseñadores como Gucci, ha reflejado diferentes estaciones del año a través de sus colores con las ediciones Colecione y hasta se ha hecho pasar por el coche de la Barbie. Este exclusivo vehículo limitado a cinco unidades contó con un sorprendente precio de 100.000 euros. No tan caros pero tan poco baratos han sido los 500 sellados con el logo y los acabados de la firma de lanchas Riva y de la marca de ropa Trusardi, que también vistió al popular Panda de Fiat. La extravagancia llegó en forma de alas al Smart 4 II. El responsable de esta idea fue el estadounidense Jeremy Scott y su función no era solo estética, también se ideó como iluminación trasera. Representa una versión nacida para no pasar desapercibida, al igual que el inconfundible Volkswagen Polo Arlequín, exclusivo por su carrocería compuesta por cuatro colores diferentes. Su singularidad causó sensación y de las mil unidades de producción inicial se pasó a 3.800. Equivalente fue el asombro que causó en el público el St. John Corando Sports de MZ, comercializado en Inglaterra al más puro estilo militar. Y de color verde o negro Ford bañó al Mustang para homenajear la película Bullet de Steve McQueen. El pony car americano fue un icono en aquella producción y la firma americana ha lanzado tres generaciones con esa denominación y estilo. La gran pantalla es un escaparate inigualable que también ha motivado la creación de ediciones como el Chevrolet Camaro Transformers o el Hyundai Kona Iron Man Edition, que imita la armadura del superhéroe a través de la pintura de la carrocería y la mirada de su máscara con la iluminación delantera. Ediciones exclusivas en las que no podía faltar la competición. Infiniti celebró en su día la trayectoria del cuatro veces campeón del mundo Sebastian Vettel con una versión limitada a 150 unidades del FX. El Subnipon contaba con detalles de diseños exclusivos y con 420 caballos de potencia. Mercedes, por su parte, quiso rendir tributo a su equipo de Fórmula 1 ofreciendo el Clase A con los colores de la escudería alemana. Al igual que Toyota con las 400 unidades para el mercado europeo del Yaris GRMN, un vehículo desarrollado en el circuito de Nürburgring y que nació para conmemorar el regreso de la firma al Mundial de Rallies. Porque potenciar los logros y éxitos es una de las razones de ser de este tipo de creaciones. Por eso también es muy común ver cómo las marcas usan esta estrategia para soplar las velas de sus cumpleaños. El Golf GTI, la gama 75 Aniversario de Jeep o los 40 años del BMW Serie 7 son algunos ejemplos de ediciones especiales, versiones únicas y limitadas que convierten estos modelos en cotizadas piezas de colección.